Bienvenidos a todos a un nuevo seminario de la disciplina urología. El tema que trataremos hoy es vejía neurogénica. Es un tema complejo, así que trataremos de abordarlo de una forma práctica y útil para ustedes, siguiendo el perfil profesional que impulsa nuestra facultad, pero desde una perspectiva urológica. Y entendemos por vejía neurogénica aquella alteración de la función normal de la vejiga, que es consecuencia de una enfermedad neurológica, ya sea del sistema nervioso central como periférico. Y si dijimos que la disfunción mixional en la vejiga neurogénica tiene su origen en el sistema nervioso, necesariamente vamos a tener que hacer un repaso de la inervación del tracto urinario inferior. La inervación del tracto urinario inferior está dada por tres vías. Una es la inervación del sistema nervioso autónomo simpático, el cual vehiculizará sus fibras a través del nervio hipoástrico, que van a inervar la vejiga y el efínter urinario interno. El sistema nervioso autónomo parasimpático, en segundo lugar, el cual vehiculizará sus fibras a través del nervio pélvico. Y el sistema somático, el cual vehiculizará sus fibras a través del nervio pudendo, que inervará tanto el efínter urinario externo como el efínter anal. Las señales emitidas por la vejiga serán vehiculizadas por estas vías y harán relevo en núcleos medulares propios a cada sistema. Es así que el nervio hipogástrico hará relevo en su núcleo simpático a nivel de D10L2, el parasimpático a través del nervio pélvico hará relevo en su núcleo medular a nivel de S2S4, y el nervio pudendo hará lo propio a nivel de su núcleo medular en proyección de S3S4. Pero la micción no es sólo regulada de forma refleja por este sistema que vimos recién, sino que está controlada o regulada por tres sistemas, que no sólo involucran a los núcleos medulares, como vimos recientemente, sino que está controlada por sistemas superiores, ¿sí? Y uno de ellos es el núcleo pontino. Núcleo pontino, ¿cuál es su función? Regular justamente los núcleos medulares, ¿sí? Activando o desactivando cada sistema para que esa micción sea de forma coordinada o sinérgica. Es decir, es el gran regulador del sinergismo vesical. ¿Qué implica esto? Que cuando el detrusor tenga que contraerse, tengamos apertura del tracto de salida en la fase de vaciado, y a la inversa, relajación del detrusor y contracción del tracto de salida en la fase de llenado de la micción. Como también sabemos, la micción es un acto que puede ser controlado voluntariamente, y esas señales están reguladas por el área motora del detrusor en la corteza cerebral. En síntesis, este gráfico nos permite ver la regulación que tiene la micción por núcleos superiores y los núcleos medulares que actuarán de forma refleja coordinando los estímulos procedentes de la vejía. Complementando la diapositiva anterior, en esta diapositiva podemos ver cómo es la distribución de los diferentes receptores pertenecientes al sistema nervioso autónomo. Es así que en lo que hace al cuerpo de la vejía, acá esquematizado en puntos amarillos, tenemos la distribución mayoritaria de receptores muscarínicos en el cuerpo de la vejía que al acoplarse con la cetilconina liberada las terminaciones nerviosas parasimpáticas van a generar la contracción del detrusor favoreciendo el vaciado vesical. A la inversa, el sistema nervioso simpático también tendrá sus receptores en menor medida distribuidos en el cuerpo de la vejía, acá esquematizado con un triángulo amarillo, son los receptores beta. La noradrenalina o adrenalina al acoplarse a los mismos favorecerá a la relajación del músculo detrusor contribuyendo al almacenamiento. A su vez, ese almacenamiento se verá predispuesto por el cierre del tracto de salida, por el acople de la adrenalina y la noradrenalina a los receptores alfa-adrenérgicos distribuidos con mayor densidad en este tracto de salida. Habiendo realizado el repaso anterior, vamos a entender entonces cómo se desarrolla la dinámica normal de la inyección. Y esa dinámica tiene dos fases. Una fase inicial de llenado regulada por el sistema nervioso simpático, el cual al acoplarse de la noradrenalina a los receptores beta del cuerpo vesical va a estimular a su relajación que en asociación a la contracción del cuello vesical y del tracto de salida por activación de los receptores alfa-adrenérgicos predispondrá al llenado y al almacenamiento de la vejía. En contrapartida, la fase de vaciado tendrá en primer lugar inhibición del centro de control voluntario de la micción asociado a la activación del sistema nervioso parasimpático, el cual la cetilcolina al acoplarse a los receptores muscarínicos favorecerá a la contracción del detrusor que se deberá ver complementada por una inhibición del sistema nervioso simpático el cual al estar inhibido predispondrá a la relajación del cuello de la vejiga para una correcta vehiculización de la orina hacia el exterior. El hecho de haber realizado un repaso de la fisiología normal de la adicción como así también de la inervación nos va a permitir comprender mejor cómo las diferentes lesiones sobre el sistema nervioso van a determinar distintos patrones de dinámica vesical en la vejiga neurogénica. Esta diapositiva resume brevemente las principales causas que generarán lesiones a diferentes niveles del sistema nervioso central o periférico. Es así que la dividimos en aquellas causas que pueden generar lesiones cerebrales las principales son el traumatismo encéfalo-craniano el accidente cerebro-vascular la presencia de tumores como así también la enfermedad severa. En tanto que las lesiones sobre el sistema nervioso central a nivel de la médula la dividiremos en según el sitio y extensión en donde ocurran en lesiones medulares altas o bajas. ¿Sí? Las principales causas de lesiones medulares son traumáticas en la edad adulta y no así en la edad pediátrica en donde están determinadas mayoritariamente por los defectos en el cierre del tubo neural como por ejemplo el mielo meningoceno. Esto en lo que respecta a las lesiones del sistema nervioso central pero dijimos también que podríamos tener una vejiga neurogénica como consecuencia de una enfermedad en los nervios periféricos ¿Sí? En donde van a ser consecuencia de una enfermedad sistémica como puede ser la diabetes o también por lesiones traumáticas de esos nervios que ocasionen ya sean secciones parciales o totales. Existen diferentes formas de clasificar a las vejías neurogénicas pero más que nada son dos las más frecuentemente utilizadas una es clasificarla según el sitio y extensión de la lesión sobre el sistema nervioso y esta es la clasificación neurológica. aquí vamos a tener tres distinciones fundamentales la inicial son aquellas vejías neurogénicas secundarias a lesiones cerebrales cuyo mecanismo fisiopatológico va a estar dado por la supresión del control volvitario de la micción y eso se va a ver reflejado en la presentación clínica que van a tener estos pacientes estos pacientes en donde van a tener una micción sinérgica coordinada porque el núcleo pontino se mantiene indemne como así también los núcleos medulares entonces el paciente va a tener sensación de deseo miccional consciente pero no va a lograr inhibirlo entonces la presentación clínica preponderante va a ser la incontinencia de orina si nosotros hacemos una correlación con los datos obtenidos en la urodinamia que veremos posteriormente vamos a tener un detrusor hiperactivo hiperreflexico ¿por qué? porque el estímulo arco reflejo a nivel de los núcleos medulares se va a bien indemne y a su vez va a ser sinérgica esa micción y coordinada que quiere decir que cuando el detrusor se contraiga va a tener apertura del tracto de salida es decir vamos a tener una micción normal pero no inhibida eso hace a la denominación desde un punto de vista neurológico que cuando tenemos lesiones cerebrales hablamos de vejiga cerebral inestable o no inhibida ahora bien cuando tenemos lesiones altas a nivel de la médula espinal vamos a tener desde un punto de vista neurológico las denominadas vejigas neurogénicas automáticas o supra sacras cuyo mecanismo fisiopatológico radica en el corte de la comunicación y la coordinación por parte del núcleo continuo sobre los núcleos medulares a lo cual la micción va a estar regulada exclusivamente por los núcleos medulares de forma refleja y eso se va a ver traducido en disinergia es decir las fibras parasimpáticas actuarán con la contracción del detrusor no encontrando de forma sincrónica o coordinada relajación del tracto urinario de salida por lo cual tendremos desde un punto de vista urodinámico un detrusor hiperreflexico hiperactivo asociado a una hiperactividad del tracto de salida por estimulación simpática con contracción de los efínteres eso va a determinar que estas rejigas manejen altas presiones intravesicales con una falta de vaciado de aumento del residuo posdicional esas altas presiones intravesicales pueden ser traducidas a la vía urinaria superior generando comorbilidades uretero-hidronefrosis reflujo vesico-ureteral secundario que van a repercutir a largo plazo sobre el funcionamiento renal por último cuando esas lesiones acontecen en la porción baja de la médula vamos a tener las denominadas vejigas autónomas o nucleares nucleares porque justamente por su mecanismo fisiopatológico la lesión la voy a tener a nivel de los núcleos medulares es decir voy a perder el control reflejo de esa misión generando dos cosas una hipoactividad detrusorial un detrusor que se va a contraer de forma ineficiente asociado a una falta de resistencia en el tracto de salida por relajación de los esfínteres entonces esto se va a ver traducido clínicamente en un paciente que va a presentar una vez que llene su vejiga incontinencia de orina de rebosamiento por falta de resistencia en el tracto de salida estas son las denominadas vejigas hipoactivas con hipoactividad esfinteriana desde un punto de vista urodinámico habiendo hecho esta introducción en donde nos abocamos a tratar de entender cómo eran esos patrones dinámicos del tracto urinario como consecuencia de las lesiones a diferentes niveles del sistema nervioso me pareció interesante presentarles esta diapositiva que es muy gráfica es un poco antigua también pero nos muestra cuáles son las eventuales complicaciones que nosotros podemos llegar a tener en el caso de que subestimemos o no diagnostiquemos una vejiga neurogenica una mala dinámica miccional puede determinar todo esto que vemos aquí es decir una vejiga que tenga dificultades en su vaciamiento ya sea por resistencia en un tracto de salida o por hipoactividad del detrusor va a generar residuos ese residuo puede ser colonizado y generar inversiones urinarias ese residuo puede precipitarse y contribuir a la formación de cálculos vesicales vejigas que manejan altas presiones pueden generar malformaciones o alteraciones en el espesor de su pared contribuyendo a la formación de divertículos vejigas que manejan altas presiones van a traducir las mismas a la vía urinaria superior generando uretero hidronefrosis reflujo vesico ureteral en conclusión una vejiga neurogénica librada a su libre evolución puede conducir a complicaciones graves para el paciente en donde tenemos estos dos extremos complicaciones infecciosas generando shock séptico complicaciones desde un punto de vista funcionales como es la insuficiencia renal terminal es por esto que me pareció importante compartirla con ustedes para entender por qué tenemos que saber diagnosticar una vejiga neurogénica y de esa forma implementar la terapéutica necesaria para no conducir al paciente a estas eventuales complicaciones de las cuales algunas son mortales y el diagnóstico de la vejiga neurogénica se sustenta en estos tres pilares que vemos aquí el pilar más importante tiene que ver con historia clínica y el interrogatorio en el interrogatorio vamos a tratar de dilucidar y entender los síntomas del tracto urinario inferior que presenta ese paciente antiguamente se los clasificaba a los síntomas del tracto urinario inferior como irritativos o obstructivos ¿si? actualmente producto de una revisión y para tratar de simplificarlos se hizo una asociación de estos síntomas acorde a la fase de la micción en la que se presenta entonces vamos a tener síntomas de llenado como por ejemplo aquellos que tienen que ver con alteraciones en la frecuencia miccional por la quiuria por ejemplo incontinencia de orina esfuerzo de urgencia mixta y síntomas de la fase de vaciado ¿si? que tengan que ver con alteraciones o que nos muestren las alteraciones en el tracto de salida la debilidad fortaleza del chorro miccional la necesidad de prensa abdominal para iniciar sostener o mantener la micción la presencia de vacilación etc. es decir el interrogatorio estará abocado a identificar los síntomas del tracto urinario inferior conocido por sus ídolas en inglés Lutz eso se verá complementado con la evaluación física ¿si? en el examen físico que estará tratando de determinar y que estará más que nada vinculada con una evaluación neurológica que nos permita estimar a nosotros el sitio de lesión ¿si? y el último pilar lo constituye en los estudios por imágenes que nos van a aportar información morfológica de esa vejiga del tracto urinal inferior lo veremos en detalle a continuación esto siempre enfocándonos en los síntomas propios de la vejiga neurogénica pero tengamos en cuenta que este paciente la vejiga neurogénica es un aspecto más de un espectro de comorbilidades que tienen estos pacientes tratándose como vimos anteriormente de que son pacientes que pueden tener otras alteraciones neurológicas tanto sensitivas como motoras y uno de los primeros estudios que es más sencillo que no emite radiación que es de fácil acceso es la ecografía renovesical ecografía renovesical nos aportará información en cuanto a la morfología de la vejiga como son las características de sus paredes si existe o no existe presencia de residuos también nos permitirá evaluar la presencia de alteraciones en la vía urinaria superior con la presencia o no de hidronefrosis si tenemos o no dilatación ureteral y su principal beneficio es que es una herramienta útil en el seguimiento evolutivo de estos pacientes la otra pata de la evaluación imagenológica está dada por la cituretografía adiccional que ya es un estudio invasivo y que requiere instrumentación del tracto urinario el cual nos va a permitir evaluar de forma fidedigna la morfología de la vejiga tratando de estimar también su capacidad la regularidad de sus paredes la presencia o ausencia de alteraciones morfológicas en el espesor de la pared con la presencia de divertículos nos permitirá evaluar también la presencia de reflujo vésico ureteral y que en la actualidad puede asociarse también a la urodinamia constituyendo lo que es el estudio videourodinámico un estudio que mata dos pájaros de un tipo me va a evaluar el comportamiento funcional de la vejiga a través del elemento urodinamia y a su vez me va a permitir evaluar de forma coordinada mediante la radioscopía cómo se produce ese llenado de la vejiga si existe o no presencia de reflujo y es sumamente útil para cuantificar o magnificar la coordinación vésico-espinteriana en la fase de vaciado pero sin duda es el estudio que más piedidignamente va a representar la dinámica vesical es el estudio de la dinámica como ustedes saben es un estudio vasivo que requiere incrementación y que su único objetivo es remedar el comportamiento de esa vejiga tanto en su fase de llenado como de vaciado eso es traducido a un software que nos va a permitir evaluar las presiones que maneja a nivel del detrusor y cómo se comporta esa vejiga a medida que va aumentando su capacidad y almacenamiento tiene una segunda fase también que evalúa cómo se comporta la vejiga al momento de vaciarse es decir la aerodinámica es el estudio que representa de forma más fidedigna el comportamiento fisiológico de esa vejiga en el caso de las vejigas neurogénicas va a ser de utilidad porque nos va a permitir estimar la capacidad vesical de esa vejiga es decir cuánto líquido logra almacenar recordemos que una vejiga normal tiene un almacenamiento promedio para un adulto que va de los 350 a los 500 mililitros me va a marcar qué presión maneja ese destrusor a medida que se va llenando la vejiga recordemos que la vejiga es un órgano que puede aumentar su capacidad sin aumentar su presión intravesical a eso se lo denomina compliance o acomodación vesical también nos va a permitir determinar a qué presión del detrusor se producen los primeros escapes de orina va a evaluar de forma indirecta la actividad refleja del detrusor nos va a permitir concebir también cómo es la competencia de los mecanismos en pinteriano en la fase de llenado y nos va a mostrar la coordinación vesico-espinteriana que debería ser armónica y sinérgica en la fase de vaciado pero fundamentalmente la urodinamia nos puede determinar un pronóstico de ese paciente es decir tratar de determinarnos nos va a permitir estratificar cuánto riesgo tiene esa vejiga acorde a los hallazgos y a los resultados que nosotros hayamos obtenido de ella anteriormente les había dicho que teníamos diferentes formas de clasificar a las vejigas neurogénicas vimos ya una clasificación desde un punto de vista neurológico basada en el sitio y extensión de la lesión a nivel del sistema nervioso pero para los urólogos es de más utilidad la clasificación desde un punto de vista urodinamico porque como les había dicho la urodinamia es la que refleja de forma más fidedigna el comportamiento de esa vejiga y a su vez nos va a determinar el pronóstico por eso comúnmente usamos y a su vez es una clasificación más sencilla que va a permitirles a ustedes entender mejor cuáles son las implementaciones terapéuticas que vamos a adoptar dependiendo los hallazgos que tengamos en cada paciente entonces una de estas clasificaciones urodinámicas que es la más utilizada un poco vieja también que es de el Guzmán del año 77 clasifica la vejiga neurogénica desde un punto de vista urodinámico en dos grupos un grupo A inicial que es el grupo que en aquella vejiga en donde tenemos una capacidad normal o aumentada y en un grupo B en donde la capacidad de esa vejiga estimada por la urodinamia está reducida a su vez hace una asociación entre esa capacidad con la presencia de resistencia en el tracto de salida ¿si? determinando así cuatro grupos o subgrupos de vejigas neurogénicas desde un punto de vista urodinámico vamos a tener el grupo A1 que es una vejiga con capacidad normal o aumentada pero sin resistencia al tracto de salida el grupo A2 una vejiga con capacidad normal o aumentada con resistencia al tracto de salida y las vejigas neurogénicas tipo B que tienen reducción en su capacidad vesical B1 reducción de su capacidad sin resistencia al tracto de salida y las tipos B2 que son vejigas con su capacidad disminuida pero con resistencia al tracto de salida como dijimos también la urodinamia nos permitía determinar el pronóstico que tenía ese paciente y ese pronóstico nos va a permitir estratificar a ese paciente según los hallazgos obtenidos en la urodinamia en pacientes de alto o bajo riesgo cuáles van a ser los pacientes de alto riesgo aquellos que manejen presiones detrusoriales superiores a los 40 centímetros de agua aquellos que tengan una complianza una capacidad de acomodación disminuida que a su vez encontremos disinergia o incoordinación vesico-espinteriana en tanto que los de bajo riesgo serán aquellos que manejen presiones normales o bajas que tengan una capacidad conservada y que no tengan presencia de disinergia vesico-espinteriana como vimos en diapositivas anteriores los pacientes de alto riesgo van a estar vinculados con la mayor presencia de comorbilidades asociadas es decir esas presiones vesicales superiores en esta regía muy dañada van a verse traducidas a la urinaria superior generando eventualmente insuficiencia renal a largo plazo realizado el diagnóstico por las vías que vimos pudiendo estratificar según los hallazgos neurodinámicos en pacientes con riesgo elevado o bajo tenemos que empezar a implementar un tratamiento de estos pacientes para evitar lo que dijimos anteriormente en la gráfica que mostramos tratando de evitar las comorbilidades que se asocian a una mala dinámica vesical y el tratamiento en la vejía neurogénica persigue estos objetivos que es el tratar de lógicamente preservar la vida del paciente esto parece una viedad pero hacia los anteriores la sobrevida que tenían los pacientes con vejía neurogénica producto que se subestimaba en principio que no tenía un manejo acorde e interdisciplinario estos pacientes tenían una corta sobrevida y morían la gran mayoría el segundo aspecto y objetivo que tenemos que tener es obviamente evitar el deterioro de la función renal como consecuencia de un mal vaciado de esa vejiga para eso tenemos que tratar de reducir las presiones que maneja esa vejiga presiones seguras son aquellas que están por debajo de los 40 centímetros de agua y otros aspectos que tienen que ver con el tratamiento son aquellos vinculados con mejorar la calidad de vida de sus pacientes y generándole independencia como dijimos estos pacientes la vejiga neurogénica es un aspecto más muchos de los pacientes sobre todo aquellos que tienen lesiones medulares tienen compromiso motor y sensitivo complejo paraplejía tetraplejía etcétera dependiendo del nivel de la lesión son pacientes que la gran mayoría están postrados que son sumamente dependientes de otro de otra persona entonces el tratamiento también tiene que estar vinculado en que puedan desarrollar su vida lo más normalmente posible y en eso va a estar enfocada las medidas terapéuticas que nosotros implementemos y esas medidas terapéuticas nos va a tener a nosotros como urólogos como un elemento más como decía son pacientes complejos con múltiples comorbilidades a punto de partida de su enfermedad neurológica de base entonces el manejo de la vejiga neurogénica supone la intervención multidisciplinaria en donde nosotros formamos parte pero debe tener también un seguimiento clínico infectológico por la alta incidencia de infecciones urinarias que suelen presentar estos pacientes una evaluación periódica y controlada desde un punto de vista neurológico tiene que tener rehabilitación con quinesiólogos con psiquiatras debe contar con el apoyo de enfermeras capacitadas que le permitan realizar las maniobras que vamos a ver a continuación de forma segura y sencilla persiguiendo esos objetivos que hablamos recién es decir el paciente cuide su función renal tratar de aumentar la sobrevida del paciente favoreciendo una mayor independencia y autonomía de los mismos es decir tratar de que ese paciente pueda desarrollar su vida lo más normal posible para eso nosotros como urólogos vamos a hacer una parte más de ese proceso por lo cual la sobrevida de estos pacientes se ha incrementado en parte porque hemos podido trabajar interdisciplinariamente con los diferentes profesionales ya metiéndonos de lleno en lo que hace al tratamiento desde un punto de vista urológico me pareció práctico plantearlos en base a los datos que vamos a obtener de la urodinamia utilizando en definitiva la clasificación de Guzmán para entender cuáles van a ser nuestros objetivos terapéuticos y es así que en aquellos pacientes con vejiga neurogénica tipo A1 teníamos una capacidad vesical normal es decir que esa vejiga tenía una capacidad de almacenamiento acorde con bajas presiones pero en nuestro déficit estaba en la resistencia uretral que no teníamos resistencia uretral y por eso estos pacientes presentan incontinencia urinaria entonces nuestro objetivo terapéutico va a estar vinculado en tratar esa incontinencia a punto de partida de incrementar la resistencia uretral para evitar los escates ¿cómo vamos a aumentar la resistencia uretral? ya sea con tratamiento médico o químico tratamiento médico aumentar la resistencia uretral lo podemos lograr a través de la fisioterapia o rehabilitación con estimulación neuromodulación o con la colocación de clams uretral no son los más utilizados en la actualidad pero existen hay dispositivos que me permiten clampear la uretra y de esa forma aumentar la resistencia al tracto de salida y ese paciente va a disminuir o incluso abolir la incontinencia pero sin duda los procedimientos con mayor éxito para aumentar la resistencia uretral son los quirúrgicos mediante la colocación de dispositivos y esos dispositivos pueden ser slings es decir cinchas a nivel de la uretra o del hueso vesical o mediante la colocación de filtres urinarios artificiales de esa forma en los pacientes que presenten vejigas neurogénicas tipo A1 en donde su capacidad es normal pero su resistencia al tracto de salida es baja vamos a enfocar el tratamiento con el propósito de aumentar esa resistencia disminuciendo lo más posible la incontinencia de orina en los pacientes con vejiga neurogénica tipo A2 en aquellos pacientes que teníamos una capacidad vesical normal o incluso aumentada acompañada de una resistencia en el tracto de salida entonces estos pacientes van a presentar probablemente mayores presiones intravesicales producto de un déficit en el tracto de salida que se va a ver manifestado clínicamente con síntomas de tipo obstructivos o retentivos entonces nuestro propósito estará en disminuir esa resistencia uretral ya sea a través de tratamiento médico o quirúrgico como vimos anteriormente aquí el tratamiento médico tiene mayor peso tenemos mayores herramientas para tratarlo ¿cómo voy a bajar la resistencia uretral? con tratamiento farmacológico lo puedo hacer a través de los alfabloqueantes ampliamente conocidos por ustedes en el manejo de lo que es la hiperglasia prostática benigna de uno de ellos terasocina selectivos como la tamsulosina a través del cateterismo intermitente limpio que implica la colocación por parte del paciente o de algún familiar de un sondaje intermitente a través de la uretra que permite el vaciado periódico de esa vejiga a través del biofeedback que es una terapia de rehabilitación que implica reformular o resetear los hábitos miccionales no es muy efectiva en estos casos del paciente si en aquellas disfunciones miccionales que no tienen un origen neurogénico y otro tratamiento involucra la colocación de toxina botulínica sobre el efínter pero ya hablamos de un procedimiento que requiere intervención y anestesia sus tasas de efectividad también son variables y discutidas en la actualidad otra forma es aquellos pacientes que tienen una resistencia en el tracto de salida pero con una capacidad vesical normal brindarle a través de procedimientos quirúrgicos la capacidad de vaciarse esa vejiga a través de vesicostomías continentes como puede ser la cirugía de Mitrofanop ¿en qué consiste la cirugía de Mitrofanop? en la realización de un conducto cateterizable que sea más práctico y más fácil para el paciente para poder introducir la sonda y realizar los cateterismos intermitentes sin necesidad de manipular la uretra que en muchos de los pacientes presenta sensibilidad genera dolor y disconfort la cosa se pone más complicada en aquellos pacientes que presentan vejigas neurogénicas tipo B recordemos que son vejigas que tienen una reducción en su capacidad manejan altas presiones en los pacientes con vejigas neurogénicas tipo B1 teníamos una reducción en la capacidad vesical pero sin resistencia en el tracto de salida cuyos síntomas predominantes podrían estar vinculados con aquellos síntomas en la fase de llenado incontinencia de orina de urgencia o de esfuerzo o falta de resistencia al tracto de salida como síntomas más de tipo irritativo como es el aumento de la frecuencia y la polaquilus entonces nuestros objetivos van a estar dados en dos partes en un primer aspecto en aumentar la compliance vesical y la capacidad vesical y de esa forma también contribuir a la reducción de las presiones intravesicales ¿cómo vamos a aumentar la capacidad vesical? con tratamiento médico generando relajación de la musculatura detrusorial y eso lo vamos a hacer con los anticolinérgicos que van a bloquear la unión de la citoidiconina con los receptores mucalínicos los más frecuentemente usados son la uxidutinina la solifenasina o la darifenasina también tiene cierta utilidad la rehabilitación y la neuromodulación o en el caso de que estos procedimientos fallen podemos utilizar la inyección de toxina botulínica submucosa a nivel de intravesical el propósito va a ser el mismo bloquear la unión de neurotransmisor en este caso la acetilcolina con su neurotransmisor favoreciendo la relajación del músculo de trusorial si favorecemos a la relajación esa vejiga puede aumentar su capacidad disminuyendo sus presiones cuando eso no lo logramos pasamos a procedimientos quirúrgicos los cuales son muy complejos debemos hacerle ganar capacidad a esa vejiga a expensas de la colocación de un parche procedente de otro órgano de la economía generalmente se utilizan parches de ampliación con la utilización de segmentos del intestino ya sea delgado como grueso que me permitan ampliarle la capacidad a esa vejiga pero dijimos que no solo estos pacientes tenían alteración en lo que hace a la capacidad vesical sino también que tenían una disminución en la resistencia al entrastro de salida muchas veces no solo aumentando su capacidad vamos a evitar los episodios de fuga o de escape de orina sino que vamos a necesitar aportarle algo que nos brinde resistencia al tracto de salida y al tracto de salida ya lo habíamos visto en las diapositivas anteriores lo podíamos incrementar también con tratamiento médico o quirúrgico el tratamiento médico suponía la electroestimulación con tasas de eficacia variables o con la colocación de clams uretrales pero muchas veces y simultáneamente en aquellos pacientes que nosotros debemos ampliarle la capacidad de vejiga mediante una citoplastia de ampliación con algún segmento de intestino en el mismo acto se realiza un aumento de la resistencia al tracto de salida mediante la colocación de estas hinchas sobre el link uretrales o cervicales o con la colocación de efínteres artificiales y se preguntarán ustedes cómo se va a vaciar esa vejiga ese paciente que tiene una vejiga ampliada con un segmento de intestino y a su vez tiene un cuello cerrado o estrecho para aumentar la resistencia al tracto de salida a través de vesicostomías continentes como puede ser la cirugía de mitrospanop que les expliqué previamente por último para aquellos pacientes con vejiga neurogénica tipo B2 según la clasificación de Guzmán aquellos pacientes que tenían vejigas neurogénicas de baja capacidad con resistencia en el tracto de salida los objetivos terapéuticos van a ser más o menos los mismos que vimos previamente vamos a aumentar la capacidad vesical ya sea con tratamiento médico mediante la utilización de anticolinérgicos o beta 2 agonistas como el de la Bregón esos pueden ser tratamientos secuenciales es decir utilizando primeramente anticolinérgicos antes de la falta de respuesta podemos utilizar beta 2 agonistas o mediante la asociación de estos dos fármacos mediante neuromodulación o si todos los mecanismos previos fallan mediante la colocación de toxina botulínica intravesical si todo esto no da resultado el paso que sigue es como dijimos es brindarle una ampliación a esa capacidad de la vejiga mediante la colocación de parches intestinales del intestino delgado como grueso para disminuir la resistencia uretral a diferencia de aquellos pacientes que necesitábamos aumentársela proveciendo por ejemplo desde un punto de vista quirúrgico la colocación de cinchas o espínter externos en este caso debemos disminuir esa resistencia que está aumentada y eso lo vamos a lograr inicialmente con tratamiento farmacológico mediante la utilización de los alfabloqueantes mediante la colocación y el autocateterismo intermitente limpio mediante la colocación por ejemplo de toxina botulínica en el efínter si todo lo demás vaya también podemos brindarle otras alternativas que ya en parte la vimos que son las derivaciones urinarias como alternativas quirúrgicas y para terminar ya habiendo explicado a grandes rasgos cómo vamos a tratar estos pacientes dependiendo qué tipo de vejía neurogénica tengamos dijimos que estos pacientes son pacientes crónicos que nos van a acompañar a lo largo de toda la vida y deberemos monitorear aquellas comorbilidades asociadas a la mala dinámica vesical y a su patología de base por lo cual lo vamos a tener que seguir y lo vamos a tener que seguir durante mucho tiempo el seguimiento varía según la estratificación de riesgo que tengamos de ese paciente no vamos a seguir de la misma forma aquellos pacientes que tengan un riesgo elevado de los que tengan un riesgo bajo y el seguimiento se va a hacer con laboratorio con medición de función renal cada tres meses para lo de riesgo elevado y cada seis para lo de riesgo bajo con la presencia o la prescripción de análisis de orina según la sintomatología presente para descartar infecciones urinarias bastante recurrentes en estos pacientes piensen que son pacientes que tienen alteración en el vaciado con reflujo elevado y que a su vez muchos de ellos van a recurrir al cateterismo intermitente limpio para el vaciado vesical si bien el cateterismo intermitente limpio se ha comprobado que tiene menor riesgo de infección en comparación con la colocación de una sonda vesical permanente también haremos un seguimiento morfológico sobre todo de la vía urinaria superior en pesquisa de eventuales dilataciones para eso en los riesgo alto deberemos prescribir ecografía cada tres a seis meses mientras que en los riesgo bajo la frecuencia es menor la presencia de cituretrografía o la necesidad de realizar cituretrografía en los controles de estos pacientes va a estar acorde a las medidas terapéuticas que nosotros vayamos a implementar en aquellos pacientes en donde el tratamiento médico inicial no logró respuesta satisfactoria y planteamos eventualmente citoplastias de ampliación deberemos pedir previamente la cituretrografía y obviamente el estudio hidrodinámico nos va a permitir evaluar la respuesta a los tratamientos implementados que vayamos aplicando en estos pacientes por lo cual el seguimiento con estudio hidrodinámico va a depender lógicamente del riesgo eventual que tengan estos pacientes por lo cual aquellos que tienen riesgo elevado lo deberemos seguir más de cerca y evaluar más de cerca la respuesta de estos tratamientos implementados para determinar la necesidad eventual de algún cambio de conducta bueno esto ha sido todo con respecto a higiene neurogénica espero haber sido concreto práctico y de utilidad estoy abierto a las preguntas que necesiten hacerme y que podamos ayudarlos en ese aspecto así que muchas gracias 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 Gracias.